Una comisión de dos fiscales, personal del Instituto de Investigaciones Forenses, además de funcionarios del Ministerio de Justicia, se trasladaron al municipio de Aucapata, en el Departamento de La Paz, para investigar la denuncia de un presunto sacrificio de un menor de ocho años en una mina. La Fiscalía ha salido esta mañana a las tres de la madrugada, ya con todo el equipo del IDIF, a hacer la evaluación respectiva. En ese equipo también está parte del Ministerio de Justicia y parte del Ministerio de Gobierno. Bueno, esperemos ya que en las próximas horas tengamos alguna información ya oficial, no olvidando que la distancia desde la ciudad de La Paz a la localidad es aproximadamente de más de ocho horas. La comisión que investiga el caso determina los extremos denunciados por la madre de Joel Deiber Condori Aliaga, de ocho años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 14 de septiembre. Primero, establecer dónde está el menor. Segundo, establecer la situación del mismo. Y obviamente, si existe algún tipo de hecho delictivo, ya los fiscales proceder de manera inmediata con las actuaciones correspondientes. El menor supuestamente hubiese sido sacrificado. Se está yendo a corrubar a esos extremos. Y ya veremos esta tarde o más adelante cuál es la información que nos da esta comisión. Gracias. Gracias.